Ha dicho usted en un momento determinado que hubo una sentencia que dijo que era verdad. Que dijo que era verdad, sí, sí, lo ha notado, sí, sí, verdad, que yo podía tener una cuenta en Granadinas. Y aquí, sí, 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 es más, es más, no, no, me lo aclara usted después. No, perdóneme, no, 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 no. Señor Aznar, no, no. Si tengo que ordenar yo el debate, les aseguro a los dos que lo voy a ordenar. Yo se lo agradeceré además, señora presidenta. Si usted acusa aquí a mi formación política de haber cometido un delito, lo que usted... Señora presidenta, no permito que transforme mis palabras en lo que no han sido. Si yo le hubiera acusado podría pedirle disculpas. Yo no le he acusado de nada, no puede decir que le he acusado. Y yo le pido que haga el favor de recordárselo al comparecente. Yo puedo decir en esta comparecencia, don Luis, lo que considere oportuno. Y a usted le puede... Y a usted, yo puedo decir lo que considere oportuno y a ustedes les puede gustar mucho, les puede gustar poco o no les puede gustar nada. Pero es lógico que en una comisión... Pero no interprete mal mis palabras. ¿Pero por qué me interrumpe? Yo usted... Porque está falseando usted lo que se ha dicho aquí. Bueno, pero aunque usted... Entonces, usted es un falso. Bueno, no se ponga usted nervioso, no me insulte. No, estoy muy tranquilo. Se le ve a usted. Se le ve a usted. Muy tranquilo. Se le ve a usted. Vamos a ver. Señor Arnar, yo estaba esperando que terminara el señor Iglesias para informarle... Puede estar usted un año esperando. Ya, ya lo sé. Pero yo tengo mucha paciencia. Cuando ustedes pasan por los juzgados, es tristemente habitual que buena parte de sus dirigentes políticos acaben esposados, don Luis, y en la cárcel. Presos del Partido Popular en las cárceles de este país por robar a los ciudadanos españoles. Por robar, don Luis. Por robar. Es por robar. Por favor. Es usted un falso.